Hola amores, espero que estéis súper bien y con la energía a tope Presta mucha atención si eres principiante, porque este puede ser tu primer punto calado Sé que hace mucha ilusión cuando empiezas conseguir tejer el primer punto calado Y este es ideal Si no eres principiante, este también es un punto muy relajado Yo no estoy tejiendo un jersey que incluye este punto, así que espero que te sirva en cualquier caso Te dejo en la descripción del vídeo y en la pantalla final los enlaces al tutorial por escrito con el esquema incluido Y también el enlace para que te descargues gratis esta guía que he creado para ti Con 7 consejos para que disfrutes tejiendo y aprendiendo No te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanilla para recibir las notificaciones de mis vídeos Empezamos el punto con un número par de puntos De los cuales vamos a dejar un punto de orillo a cada lado He hecho un trocito para que se vaya viendo un poco más Pero básicamente partimos de una vuelta al derecho Ahora es como si empezáramos desde cero Tendríamos que hacer una vuelta al derecho Y una vuelta al revés Hemos hecho la primera y la segunda vuelta La tercera vuelta Vamos a hacer un punto de orillo Y dos puntos juntos Y una hebra Dos puntos juntos Una hebra Y el punto de orillo Que es por esto Que dejamos un punto de orillo Para poder soportar la última hebra Porque no la podemos dejar suelta Y siempre que tejemos dos puntos juntos Tenemos que echar una hebra Por lo tanto Los puntos de orillo en este caso no haría falta Pero aquí es imprescindible para poder soportar esta hebra Ahora tejeremos una vuelta al revés Gracias por ver el video Y repetiremos siempre estas cuatro vueltas He trabajado con un 5 Y el hilo pues admitía un 4 perfectamente O sea, cuanto más flojo lo trabajéis Pues más calado os va a quedar Y si lo queréis no tan agujereado Pues trabajarlo con agujas más apretaditas Ya me estoy haciendo un jersey Con algunos trocitos de este punto Y a ver si más adelante Puedo subir el tutorial Pero de momento ya tenemos el punto aprendido De acuerdo Pues espero que os haya gustado Que lo disfrutéis mucho Nos vemos la próxima semana Y os mando un abrazo muy muy grande Muchas gracias por estar aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!